En los procesos electorales hemos visto como, si bien no ha alcanzado la misma cantidad de votos, pero sí los republicanos han logrado reducir esa brecha. ¿A qué se debe? ¿Qué dicen los latinos al respecto? Sabemos que hay un margen bastante complejo, Alan y amigos televidentes, principalmente en estas elecciones, como hemos visto que muchos latinos que han logrado parte de su ciudadanía, estando acá ya en los Estados Unidos, están apoyando a los republicanos. ¿A qué se debe? Y es que si bien es cierto, Trump ha sido un hombre de negocios, un hombre ambicioso por el desarrollo, por la economía. Ellos han asegurado que es la persona y la propuesta ideal para sacar a flote los Estados Unidos tras el impacto que ha ocasionado económicamente la pandemia del COVID-19 y todos sus efectos. Cabe resaltar que él también ha propuesto diferentes áreas de trabajo, como también el mejoramiento en las cuestiones de la vivienda y también darles un salario justo y adecuado para aquellas personas que no lo tienen hoy en día y estabilizar este proceso económico que tanto ha enfrentado Estados Unidos y otros países del mundo. Pero si bien es cierto, esta situación no es tan acertada de acuerdo a las encuestas, unos hablan de este punto, otros hablan que hay una parte de negatividad por parte de los hispanos hacia la administración y también propuestas de los republicanos. Es una brecha mínima, Alan y amigos televidentes, lo que aventaja Kamala Harris a Trump por días y en estas encuestas varía mucho esta situación. Hoy despertábamos con la noticia de que el exmandatario está encabezando las propuestas y sobre todo la intención de votos. Hoy en día acá en los Estados Unidos, el día de ayer fue la vicepresidenta Kamala Harris y actual candidata a la presidencia por el Partido Demócrata. Al hacer un análisis de los estados péndulo, cabe resaltar que ya se puede ir hablando incluso de cuál ha sido el margen tanto de los demócratas y de los republicanos que han ido votando en esta votación anticipada que se ha dado ya acá en los Estados Unidos y también la entrega del voto por correo electrónico. Es sin duda alguna unas elecciones muy complejas, históricas, de mucho análisis. Día propiamente de las elecciones se va a conocer cómo estará todo compuesto y ya en horas de la noche se van a ir conociendo estos resultados y sobre todo teniendo en cuenta todo el escenario político que se ha vivido en estos últimos meses. Los ojos del mundo estarán puestos sin duda alguna acá en los Estados Unidos.